Fuertes descensos cercanos al 3% para comenzar el viernes en CaixaBank, después de presentar los resultados correspondientes a los nueve primeros meses de 2014. No obstante, el valor es uno de los pocos que ha mantenido el tipo tras los descensos de las últimas semanas. La cotización del banco ha conseguido girarse antes de acercarse a los mínimos del mes de agosto, respetando la media de 200 sesiones y manteniendo unas buenas perspectivas técnicas a medio y largo plazo. Los buenos niveles de acumulación que apreciamos en su serie diaria de precios no hacen más que confirmar la fortaleza del valor a medio y largo plazo. No obstante, la toma de posiciones a estos niveles no es una buena idea tal y como se encuentra el mercado. Por debajo, el nivel clave se encuentra en los 4,03 euros, mínimos del pasado mes de agosto. Se mantendrá la tendencia alcista del medio y largo plazo mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.